El Pedro Miguel Arrece Alba Mía Así Paisano El día que me olvides, alma mía No sé si existirás en mi penar Al verme solo triste y abandonado Mi vida la haría yo arrancar Mi vida la haría yo arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nada que calme ese dolor No hay nada que calme ese dolor Tuviste tú todo mi ser Mi amor todo te lo entregué El amor que te profeso es el más bello mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que sea camioneta mi voz La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que sea camioneta mi voz La existencia de mi ser Así Carlos Ayala Con ese sentimiento norteño Así Víctor Hugo Chuclitas Vuelve otra vez Así Paisano Con la patina de Cumbia Fuiste Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te lo entregué El amor que te profeso Es el más bello mujer Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que sea camioneta mi voz La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que sea camioneta mi voz La existencia de mi ser Amén 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 Amén